Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Bienvenidos a un nuevo tutorial. Bueno, este tutorial es la continuación de la serie de tutoriales básicos sobre YouTube. Decidí retomar esto de nuevo, así que aquí estoy. Lo que les voy a mostrar en este video tutorial es cómo linkear videos de un canal ajeno a nuestro canal. Ok, empezamos. En este caso, lo primero que tendrían que hacer es ingresar en su cuenta en YouTube. Como se dan cuenta, aquí estoy ingresado en mi canal. Y bueno, este canal es nuevo y como se dan cuenta, no tengo ni un video subido. Así que vamos a linkear un video aquí para que si alguien me visite, por lo menos se dé cuenta que hay un video tocando. Aunque no es un video mío. Voy a dar un clic aquí en este canal y voy a linkear este video de este canal que es muy ajeno a mi canal. Para linkear un video de un canal a tu canal, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Le damos un clic aquí donde dice Share. Aquí simplemente copias este link o si quieres puedes seleccionar estos dos. Entonces, en este caso, no tenemos la opción de HD o High Definition. Así que lo que vamos a hacer es seleccionar estos dos. Le damos un clic aquí encima del nombre de usuario, en este caso, mi nombre. Le damos un clic aquí en My Channel o mi canal sería en español. Después le damos un clic aquí donde dice Videos and Playlist. En español sería Videos y Lista de Reproducción. Le doy un clic encima. Aquí en el último le doy un clic. Después selecciono el que dice Other. En español sería otro. Aquí en este espacio, pego el link que habíamos agarrado en el video del otro canal. Clic secundario. Pegar o Best. Le doy un clic en Guardar Cambio. Esperamos un rato y ya tenemos este video aquí. Si queremos que toque automáticamente, lo que hacemos es venir a seleccionar esto. Después Guardar Cambios. Ahora ya va a empezar este video a tocar automáticamente. Esta es la forma de linkear un video de un canal ajeno a nuestro canal. Si se aburren de este video que tienen aquí, siempre pueden ir a buscar otro video. Después dar un clic aquí donde dice Other. Y pegar el link de otro video que quieren que aparezca aquí en su canal. Pero la desventaja es que este video que tenemos ahora tocando, en caso de que queremos que aparezca un video nuevo, esto se reemplazaría por el nuevo link que pegaríamos aquí. En este caso no lo voy a hacer, así que lo voy a dejar así. Y bueno, esta es la forma de como linkear videos en canales aquí en YouTube. No necesariamente tienes que subir videos para que tengas algún video tocando en tu canal. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que esto les sirva de ayuda a los nuevos usuarios aquí en YouTube. Se cuidan, hasta la próxima.